Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez en este ciclo de la corriente y esta vez con un amigo pastor muy amado. Está pastoreando una red preciosa que se llama Red Formando, con el que estamos en muchos aspectos caminando juntos y es un verdadero honor estar con Alberto Calviño. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal, Fabián? Un gusto, la verdad, un placer y un privilegio poder compartir este espacio con vos. La verdad es que estuve viendo tus últimos escritos y todo lo que Dios te está hablando en este tiempo y el aporte que Dios está haciendo a través de tu vida y me gustaría compartirlo. Buenísimo. Hay un libro que estás escribiendo y que va a salir muy pronto que se llama Tiempo y Eternidad, ¿no es cierto? Y si vamos un poco al origen y a esta cuestión de que todo lo que Dios hizo, todo lo creado, fue hecho en Él, por Él y para Él, ¿no? Eso determina que Dios lo hizo con una identidad y con un propósito que tiene su sustancia, que es eterno, el propósito, ¿no? Y uno, claro, uno piensa y digo, los hijos de Dios vemos una realidad que el hombre natural no puede ver. ¿Y cómo ocurre ese gobierno eterno sobre toda nuestra vida que habita en tiempo y en espacio? La verdad que lo que estás planteando justamente tiene su raíz en conceptos religiosos, ¿no? La religiosidad nos ha, de alguna manera, encapsulado en un sistema de pensamiento que nos ha atado a la temporalidad. El apóstol Pablo escribe allí en Romanos, capítulo 12, cuando dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Que no nos dejemos atrapar por el tiempo en el que estamos viviendo, ¿sí? Que no nos dejemos, de alguna manera, dominar por el pensamiento. Y este ha sido el gran desafío de la Iglesia, ¿no? Que se ha dejado, de alguna manera, encapsular en conceptos absolutamente temporales que no nos han permitido ver lo eterno. Y lo eterno no puede surgir de la naturaleza humana, que no es eterna, que es temporal. Lo eterno tiene que surgir de una naturaleza espiritual. Cuando te escuchaba, pensaba, digo, ¿cuántas de las cosas que vos decías recién, expresiones, difícilmente alguien del ámbito evangélico las pueda rebatir? Porque están en la palabra de Dios. El problema es que muchas veces esas expresiones, el nuevo hombre, la nueva vida, la nueva naturaleza, de la cual todo evangélico prácticamente habla, han perdido su consistencia, han quedado en conceptos abstractos que no se han traído a la realidad. Y la realidad tiene que ver con eso, con una naturaleza. O sea, no se puede experimentar lo eterno desde una naturaleza que no es eterna, desde un conocimiento. O sea, lo eterno no se experimenta con conocimientos bíblicos, sabiendo versículos de memoria. Se experimenta por medio de una naturaleza eterna que es la que nos ha sido impartida. Entonces, despertar a la conciencia de lo que se nos ha dado, de lo que se nos ha impartido, y que eso que se nos ha impartido es una vida, y que esa vida es eterna, es lo que va a permitir que salgamos del terreno de la temporalidad para empezar a caminar en la conciencia de la eternidad. No como una cuestión de esto o lo otro, porque este también ha sido históricamente en la iglesia un debate, ¿no? Lo eterno y despreciamos lo temporal, y nos quedamos en el limbo, ¿no? Lo temporal y nos olvidamos de lo eterno y nos humanizamos demasiado. Entonces, no es una cuestión de esto o lo otro, sino una cuestión de prioridades. Lo temporal es una realidad, vivimos en la temporalidad. El tema es cuando hacemos de eso la prioridad de nuestra vida. Cuando lo eterno es lo prioritario, la dimensión de la eternidad, el concepto de vida eterna, que no es algo futuro solamente, sino es lo que vivimos hoy. Cuando entendemos eternidad como algo prioritario, entonces la temporalidad cobra sentido. Y no hay necesidad de descartar una de las dos. Las dos son importantes, pero una es prioritaria. El tiempo y el espacio fue creado por Dios para el hombre, ¿no es cierto? El tiempo fue creado para el hombre y el hombre para el tiempo, y funciona muy bien porque es creación de Dios, ¿no? Exacto. El tema es quién gobierna. Claro. ¿No es cierto? Entonces uno, si comprende la eternidad, porque la eternidad en definitiva no es algo que dura mucho, sino que es un eterno presente, ¿no? Esta definición de Pedro diciendo o refiriendo a Cristo como la verdad presente, ¿no es cierto? Sí. Y esta cuestión de decir que cuanto nuestra vida está resuelta en la mente de Cristo, ¿no es cierto?, que puede ver y hacer tangible todo lo que está en la naturaleza de Dios, me permite ver todos los problemas temporales resueltos en la verdad eterna, ¿no es cierto? Porque gobierna sobre la temporalidad. Eso quiere decir que si yo estoy completamente enfocado en la idea de que Dios tiene que resolver mis problemas temporales, estoy entrando por otro lugar que no es la puerta, ¿no es cierto? Exacto. ¿De qué manera esa mente, porque esta cuestión de no sean ustedes amoldados a una realidad temporal, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o vuestra mente, ¿no es cierto?, que hablando de los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo, ¿no es cierto? Esa mente es la que nos permite cobrar una identidad. Una identidad de un ser ahora al que pertenecemos, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo, que es eterno, ¿no? Y que se expresa gobernando sobre lo temporal. Sí. ¿Cómo nos expresamos en esa identidad? Mirá, el tema puntualmente es la manera en que concebimos el Evangelio. O sea, para poder expresarnos en esa identidad eterna, necesitamos entender que el Evangelio es una cuestión eterna. Cuando pensamos en el Evangelio en términos del plan B de Dios, que Dios, algo no funcionó bien, entonces, bueno, creó el Evangelio y el Evangelio de alguna manera suplanta otro plan de Dios. Ahí comenzamos a desfigurar lo que es el plan de Dios y el propósito eterno de Dios. O sea, cuando entendemos el Evangelio como la solución a nuestros temas temporales, en ese sentido nos vamos a encontrar con personas absolutamente eufóricas cuando de alguna manera el Evangelio les funciona en términos de resolver sus temas temporales y te vas a encontrar con gente frustrada cuando el Evangelio no les soluciona sus temas temporales. Ahora, cuando uno mira la palabra, y siempre uso el ejemplo del apóstol Pablo, de alguna manera es el antitipo de cierto Evangelio, porque si miramos fríamente y en términos un poco humanos, a Pablo, a Saulo de Tarso, el Evangelio le arruinó la vida, no le solucionó la vida. Porque Saulo estaba bien, él tenía un estatus social, una posición económica, familiarmente, judío de judío, bueno, todo lo que él explica. Pero se encontró con el Evangelio y terminó siendo un paria de la sociedad. Entonces, ¿qué buscamos del Evangelio? Ese es el problema. Y eso tiene que ver un poco con lo que se cree y también con el mensaje que se predica. O sea, creo que tenemos que partir desde el entendimiento de que si predicamos un mensaje centrado en que el Evangelio resuelve tus necesidades temporales, la gente crece con ese entendimiento, se acerca con ese entendimiento y demanda permanentemente que el Evangelio solucione sus cuestiones temporales. Todo eso está, de alguna manera, ligado y relacionado a la falta de comprensión del propósito eterno de Dios. Sabemos que hay un propósito eterno por encima de nosotros. Sabemos que Dios es Padre, sabemos que Dios cuida de nosotros, sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros, pero por encima de nuestras cuestiones personales está el plan eterno de Dios, el cumplimiento de ese plan. Y Pablo lo tenía tan claro. Fíjate, hay expresiones de Pablo que yo digo, hoy no se podrían predicar en las iglesias evangélicas. Pablo dice, gracias a mis cadenas. O sea, ¿quién puede decir gracias a mis cadenas? Hoy, si alguno de los pastores nos meten presos, le pedimos a la gente que vaya y haga un piquete en la comisaría para que nos salgan porque es injusto y tenemos libertad de expresión y levantamos nuestras banderas. Y cadenas de oración y ayuno. Claro, y Pablo dice, en realidad, y acá hay una cuestión de qué realidad estamos mirando, si la nuestra o la de Dios, porque Pablo estaba preso y le dice a los hermanos, en realidad lo que me ha pasado ha redundado para bien del Evangelio. En la realidad personal era una catástrofe. En vez de estar libre predicando por todos lados, el tipo estaba preso. Pero en la realidad de Dios, y Pablo con una visión eterna, él dice, en realidad, esto sirve para el avance del Evangelio. Ahora, eso solamente lo puede decir alguien que entendió eternidad. Y esa eternidad se entiende desde la manifestación de una naturaleza. Por eso una de las cosas que poco se habla en los ámbitos evangélicos y que más debiéramos hablar, porque recetas hay de lo que busques en los mensajes, ¿sí? Cómo ser victorioso, cómo obtener cosas por medio de la fe, papá, papá, tenés recetas de todo. Ahora, ¿cuánto se nos ministra y se prepara la gente para el cuidado de la vida? No para la obtención de resultados, sino para el cuidado de la vida. Porque el descuido de la vida es lo que va a producir la visión de temporalidad. Y el cuidado de la vida es lo que va a producir una visión de eternidad. Y ahí se establece toda la diferencia. Una de las cosas que menciono en gran parte del libro es la visión de Salomón. Hago un análisis un poco del libro de Eclesiastes. Y la visión de Salomón. Salomón es un hombre que empezó bien, a quien Dios le dio sabiduría como a nadie. Esa sabiduría le permitió ser uno de los reyes más poderosos y más ricos de Israel. De mayor sabiduría, pero también de mayor riqueza. Pero, tal como se le había advertido, él dejó que su corazón se desviara. Y terminó, si uno lee Eclesiastes realmente, es un libro impregnado de un pensamiento temporal. Nada tiene sentido. Todo es absurdo un correr tras el viento. O sea, frustración por donde lo mires. Eso, ¿qué tiene que ver con una persona que descuidó la vida de Dios dentro suyo y que perdió la visión de eternidad? Pablo, por otro lado, es el antitipo de Salomón. Y entonces Pablo, entendiendo eternidad, él juzga toda la circunstancia y todo lo que pasa alrededor de él, no en función de su bienestar, sino en función de eternidad. Entonces, en Corintios Pablo dice, por esto no nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando. ¿Por qué? Porque no miramos lo visible, sino lo invisible. Porque lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno. Y esa es la diferencia que realmente, o esa es la cuestión que hace toda la diferencia en nuestra vida y en el mensaje que predicamos. Qué impresionante, digo esto porque en la forma que uno puede percibirse en la mente de Cristo, resuelve todo lo temporal, ¿no es cierto? Porque cuando uno puede observar esta, digo, ¿dónde están las señales de vida si yo no puedo ver resuelto toda mi vida en Cristo? Exacto. ¿No es cierto? Y esto que vos decís, lo que expresa Pablo, ¿no? Que no busquen lo terrenal, porque lo terrenal es temporal, pero lo invisible, ¿no es cierto? Es eterno. Ahora, claro, uno mira estas expresiones y, como vos decís, la podemos ubicar dentro de nuestra propia cultura evangélica y dentro de nuestra historia. Pero si nosotros recibiéramos una revelación de esto, digo, Pablo, en eso era bien claro y bien punzante, ¿no es cierto? Lo que vos decías, estoy orando tres veces, oré, por este aguijón en la carne y el Señor me dijo, ¿no te conviene? Sí. Esto es para tu bien. Bien, vos fuiste creado para expresar a mi hijo. Exacto. Esto te está modelando, ¿no es cierto? Entonces, dejaríamos de ser un pueblo que demanda, que está todo el tiempo pidiéndole a Dios que resuelva nuestros problemas para estar bien. Exacto. ¿No es cierto? Cuando todos nuestros problemas ya fueron resueltos en la persona de Cristo, solo que Dios me tiene que revelar a través de su Espíritu la persona de Cristo y lo concedido. Claro, por Cristo. Porque estamos completos en Él. Exacto. Esa no era nuestra realidad eterna. Exacto. ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Cuál es el abordaje sobre esa verdad? ¿Cómo llegamos a esa verdad para que se nos revele? Creo que hay muchos aspectos ahí que son importantes en cuanto a lo que decíamos recién, la conciencia de una nueva naturaleza, de la vida. Uno de los puntos que para mí es muy importante, lo he expresado en otro de los libros que escribí, es, por ejemplo, una mala comprensión de una palabra que está en el vocabulario de todo creyente, no solamente evangélico, todo el que más o menos cree, entiende algo de Dios, católico, evangélico, lo que sea, que es la palabra bendición. Uno de los caballitos de batalla de muchas congregaciones y pastores ha sido, venga a recibir la bendición de Dios. Y buscamos que la gente se acerque a los auditorios y a nuestras reuniones, porque por medio de nuestras reuniones va a recibir la bendición de Dios. Y el concepto de bendición está tan ligado a lo temporal. Yo digo en forma un tanto por ahí coloquial o graciosa en uno de los libros que le hemos llegado a llamar bendición a un par de zapatos. Claro. ¿Qué bendición? Oré por un par de zapatos y Dios me lo dio, ¿no? Y yo quiero animar a los que estén escuchando, porque esto no es algo que alguien lo diga, sino que cada uno lo puede investigar claramente en la Escritura. En todo el Nuevo Testamento no hay una sola vez que se relacione la bendición de Dios con algo material. Nunca a algo material, ya sea económico, sea salud, se le llama bendición. Al punto de que cuando Jesús en el Sermón del Monte habla acerca de la comida y la bebida, ¿no es cierto?, y el vestido, o sea, cuando dice que nos cuidemos de la ansiedad, Él dice, el Padre sabe que necesitan todas estas cosas. O sea, para Jesús, comida, bebida, vestido, eran cosas. Para los creyentes evangélicos hoy son bendición de Dios. Ahora, Pablo dice en Efesios, capítulo 1, versículo 3, que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Todas. Todas. O sea, si ya Dios nos dio toda bendición, ¿cuánta bendición falta que nos dé? Ninguna. Dios no tiene bendiciones hoy para sus hijos. Pero no son terrenales. Encima que no son terrenales, son espirituales, porque son bendiciones espirituales en las regiones celestiales, en Cristo, entonces... Son eternas. Y son eternas. Todo el que está en Cristo ya tiene toda bendición. Y después, las cosas materiales son provisión de Dios, que Dios te sana o no te sana. Depende. Y hay una obra del Espíritu que nos revela lo concedido. Exacto. Esta cuestión de que no hay una expresión que adore al Padre, lo único que adora al Padre es el Hijo mismo, ¿no es cierto?, la expresión de su Hijo nosotros, a menos que haya una obra producida por el Espíritu que deje ver a Cristo y en Él todo lo concedido, todas las bendiciones espirituales y eternas que operan en regiones celestiales, o sea, que son eternas y tienen trascendencia en la eternidad. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Ahora, el problema de eso es que, lamentablemente, desde un punto de vista humano y religioso, para algunos no es conveniente que la gente sepa que ya tiene todo. Porque si yo soy un pastor y los creyentes de mi congregación saben que en Cristo lo tienen todo, ya no me necesitan a mí y pierdo poder. O sea, hay una estructura que demanda que la gente siga necesitando, que en vez de saber que tiene todo, se crea necesitada. Entonces, me necesita a mí, al siervo de Dios, necesita la estructura eclesiástica, necesita para que Dios le dé esto, para que Dios le dé el otro. Y entonces, es todo un sistema que en vez de llevar a las personas hacia una visión de eternidad, la lleva a una visión de temporalidad. Y en vez de tener creyentes que se sientan completos, a veces nos conviene que los creyentes se sientan necesitados. Y es perverso. Podríamos decir que, desde la perspectiva eterna de Dios, predicamos el Evangelio no para que la gente necesite de nosotros, sino para que encuentre todo en Cristo. Claro, claro. Y nuestra tarea es, sabiendo que ya lo tienen todo y llevando a las personas a que entiendan que en Cristo lo tienen todo, ayudarlos a vivir en esa realidad. Nuestra tarea, los que dirigimos congregaciones, pastores, apóstoles, que presidimos congregaciones, nuestra tarea no es darle a la gente lo que la gente necesita, porque ya lo tiene en Cristo. Nuestra tarea es conducirlos a un entendimiento de que lo tienen todo. Entonces, claro, eso nos va a llevar a todo un cambio, aún en el lenguaje, porque hay frases que se han hecho tan populares porque suenan lindas. Por ejemplo, lo mejor está por venir. Y lo mejor ya vino. Entonces, pero, claro, eso genera cierta expectativa en la gente, eso de alguna manera mantiene el interés de las personas, porque hemos relegado el Evangelio a un lenguaje que al sentido sea atractivo a las personas. y el Evangelio no tiene nada que ver con eso. El Evangelio tiene que ver con una realidad eterna y la verdad, fundamentar a las personas en una realidad eterna les da una solidez en su fe. Y eso es lo que hace que después venga lo que venga a esas personas que han sido entrenadas en esa realidad eterna, pase lo que pase, no van a aflojar en su fe. Ese es el fundamento sólido de la fe. El edificio no se cae, no importa el tamaño de la tormenta, si está sobre la roca, no se va a caer. Bueno, pero una parábola tan sencilla como esa y no la entendemos. No se entiende. Es verdad. No se entiende. Es verdad. Cuánta alegría me da hablar esto con vos, Alberto, y de la necesidad que tenemos como pueblo espiritual, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, por favor, no actúen como si vivieran en este mundo. Exacto. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? No actúen como si vivieran en este mundo. ¿Dónde estamos viviendo? Sí, sí. Dicen, no, no, no. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Exacto. Son ciudadanos del cielo. Esta no es nuestra patria. Exacto. Nuestra patria está en los cielos. Así que, por favor, comuniquen la identidad del pueblo al que pertenecen. Exacto. Ustedes habitan en el hombre celestial que es Cristo. Por lo tanto, esa es la identidad que deben comunicar al mundo. Exacto. ¿Cuánto necesitamos eso, Alberto? Entenderlo. ¿Qué importante es esta manera que Dios nos permite verlo a través de su naturaleza para que la iglesia en definitiva exprese la identidad para la que fue creada? ¿No es cierto? Bueno, el entendimiento de eso, de nuestra ciudadanía, de cuál es nuestro pasaporte, es fundamental porque va a cambiar aún la manera, va a cambiar nuestra cosmovisión, la manera en que vemos a las naciones. Fabi, yo tengo pastores amigos que los he escuchado decir, no, yo soy argentino y tal nación son esto y son aquello por causa de su ideología. No, este es comunista, no, este es imperialista y despreciando de alguna manera a naciones. Y yo digo, ¿desde cuándo fuimos traídos a este mundo para establecer o levantar barreras entre las naciones por cuestiones ideológicas? Qué tremendo. Entender el hombre espiritual y el hombre terrenal porque ninguna nación es más o menos espiritual que otra porque toda nación natural tiene la misma sustancia, la del hombre terrenal, temporal, que tiene fecha de vencimiento, ¿no es cierto? La única nación espiritual es la iglesia y miramos con misericordia, como Dios nos miró a nosotros, con un amor salvífico, el de dar la vida por Cristo como Cristo la dio por nosotros. Exacto. Y el mismo Señor dice, mías son las naciones de la tierra. Así es. No hay una nación mejor que otra. Yo lo he dicho en este último tiempo y le digo, soy argentino, nací en la Argentina y amo al país donde Dios me permitió nacer. Pero digo, hoy a mí realmente me daría lo mismo. Primero vivir en cualquier lugar del mundo si sé que es el lugar donde Dios quiere y si por causa del Evangelio tuviera que renunciar a mi ciudadanía argentina para dotar la ciudadanía de cualquier país del mundo y de cualquier ideología no lo pensaría un segundo. Por supuesto. Porque eso es que en nuestra ciudadanía si no termina siendo una frasecita linda para poner un cuadrito nuestra ciudadanía está en los cielos pero ¿cómo bajamos eso a la tierra? Así es. Creo que de eso se trata el Evangelio. Es tremendo que esto no se convierta en una frase poética para los cristianos o en la estrofa de una canción sino que sea nuestra realidad eternidad eterna. Todos los días. Exactamente. Gracias Alberto. Un placer. Qué lindo escucharte. Gracias. Un libro que se viene Tiempo y Eternidad Dios está usando muchos siervos para traernos a esta realidad eterna de poder vernos en Cristo entender nuestro posicionamiento en Él eso es lo que nos define. Nosotros no somos lo que creemos sino lo que Dios dice que somos. Así que les mando un abrazo gigante muchas gracias Alberto Gracias a vos. Ha sido un tiempo humoso he podido disfrutar a Cristo en tu vida Igualmente. Y espero verte muy pronto. Dale. Les mandamos un abrazo nos volvemos a encontrar en un nuevo espacio en La Corriente. ¡Gracias!